La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar cómo dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abresar lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Todo comienza muy bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso ahora te invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en amor Y entonces debo esta fue La última vez que nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete es un pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso ahora me invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Conmigo no por favor Porque los amigos no se hacen en amor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en amor Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Ya te olvidé Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Me encontraste o te encontré No sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino te sigo, si eres el destino te bendigo El ejemplo vivo, que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidir, tanta gente y al final estás aquí Aquí, conmigo, para siempre La vida me ha enseñado, con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame, después de estar hecha a pedazos, ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado, y ahora que has llegado Hay tanto, que te debo agradecer Mírame, los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Después tu amor me hace tanto bien Mírame, los miedos desaparecieron Mírame, los miedos desaparecieron Mírame, los miedos desaparecieron Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Pues tu amor me hace tanto bien No pienses que es tarde Yo quiero quedarme una vida conmigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo? ¡Qué honor que estés juntos otra vez! Es un placer para nosotros coincidir contigo Y las faltan Muchísimas gracias ¿Qué tal si funciona? No sonríe el amor Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez Di que tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo? ¿Qué tal si te arriesgas Y te arriesgas A ser feliz conmigo No amigwno Y déjρά Aparese Lo que te arriesga La segunda Y A ser feliz conmigo Corta Mi лю Lo queba Estoy Estre Gracias. 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 Es porque a ratos también soy feliz Claro que te amo Pero también claro Que podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo te puedo olvidar Es cuestión que digas Que se acabó y no quieres continuar Y lo más probable y desagradable Es que tenga que acabar Es inevitable que todo esto pase Si no piensas cambiar Estás acostumbrado a lastimar sin intención A jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocas, te reíste cuando hablamos De extrañarme, te quisiste hacer Como siempre, el importante Fue esa fecha imposible, te soñé Porque bueno que viniste Este día que te diste Me quedé con ganas de Expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo Te equivocaste Reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer Como siempre El importante Con estrategia y familia Te equivocaste Te equivocaste Pensaste en siempre Y va a necesitarte Pues resulta que nadie es indiscensable Y planeaba en tu cara Estar Como si nada En tu cara de verbo Cuando te olvide Tenía muchas ganas de decirte Que no Malú Muchas gracias 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 Está reciente tu adiós Y aún me duele Pero como ya lo ves De amor Nadie se muere Aunque tú creías que Yo jamás iba a poder Por mí misma valerme Me dejaste el corazón Despedazado Pero ya pasó lo peor Y he juntado los pedazos Voy a volverlo a pegar Aunque ya no quede igual Nada pierdo al intentarlo Con que se pega un corazón Cuando está roto Voy a ver si lo arreglo Con los besos de otro Alguien que me ame Y me devuelva La autoestima Alguien que trate Debe curarme De curarme Las heridas Con que se pega un corazón Hecho pedazos No sé si puedan Otros brazos Repararlo Yo por mi parte Te borré De todos lados Y voy en el proceso De irte olvidando Con que se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor Pueda lograrlo Con que se pega un corazón Cuando está roto Voy a ver si lo arreglo Con los besos de otro Alguien que me ame Y me devuelva La autoestima Alguien que trate De curarme Las heridas Con que se pega un corazón Hecho pedazos No sé si puedan Otros brazos Repararlo Yo por mi parte Te borré De todos lados Y voy en el proceso De irte olvidando Con que se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor Pueda lograrlo Con que se pega un corazón Perdón por ver estrellas Donde no había Y por ilusionarme Con tus besos de papel Perdón por confundir Amor con compañía Y comprarme la idea De que un día Tú me ibas a querer A querer Dicen que lo mejor Para un buen adiós Es disculparse y perdonar Lo que dolió Hoy yo ya no sé Quién lo hizo peor Si tú y tú y tú Bego Hoy yo y mi terco corazón Perdóname 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 Por haberte dado más De lo que tú querías tener Perdóname Perdóname La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver Perdóname Perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde De un cobarde Perdón por extrañarte Cada noche y día Por no ver las señales Que eran claras en tu piel Perdón por aferrarme A esta fantasía Y hacerme la idea De que un día Tú me ibas a ser fiel Dicen Quien da mejor Para un buen adiós Es disculparse y perdonar Lo que dolió Hoy yo ya no sé Quién lo hizo peor Si tú y tú Bego Hoy yo y mi terco corazón Perdóname 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 Por haber quedado más De lo que tú querías tener Perdóname Perdóname La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver No es cinismo En verdad Estoy arrepentida Perdóname Por apostar Por apostar Que yo podía ser el amor De tu vida Perdóname 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 Por haber quedado más de lo que tú querías tener Perdóname 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 La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver Tú tuviste algo que ver Perdóname 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 Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue entregarme De un cobarde De un cobarde De un cobarde Perdóname 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 Lo que estadís que me ha cambiarle Toda una vida traté de ignorar cómo dolías Más haberme conformado a no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Todo comienza muy bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso otra vez invento otra palabra Por eso otra vez invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Y entonces digo esta fue la última vez que nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete, su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Y a gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso otra vez invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Me encontraste o te encontré, no sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino, te sigo Si eres el destino, te bendigo El ejemplo vivo Que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidí Tanta gente y al final estás aquí Aquí, aquí, conmigo Para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame 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 Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto que he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Después tu amor Me hace tanto bien Mírame 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 Ya tiene muchos días, quizá, meses que lo nuestro te da igual Es más, si me preguntan del futuro me contesto Porque no nos veo, ¿por qué no nos veo? ¿a cómo vas? Insisto que hace falta, no sé, hablar, decir las cosas, lo que es, tal vez, desde hace mucho que estamos perdiendo el tiempo Y no, no exagero, digo lo que veo Neta no merezco estar así Y claro que te amo, si no lo hiciera no estuviera aquí Y si te he aguantado, es porque a ratos también soy feliz Claro que te amo, claro que podré vivir sin ti Claro que te extraño, pero en un tiempo te puedo olvidar Es cuestión que digas, es cuestión que digas, que se acabó y no quieres continuar Y lo más probable y desagradable es que tenga que acabar Es inevitable Que todo esto pase Si no piensas cambiar Claro que te amo Si no, si no, si no, si no, si no, no estuviera aquí Y si te he aguantado Es porque a ratos también soy feliz Claro que te amo Pero también claro que podré vivir sin ti Claro que te extraño, pero en un tiempo te puedo olvidar Es cuestión que digas que se acabó y no quieres continuar Y lo más probable y desagradable es que tenga que acabar Es inevitable que todo esto pase si no piensas cambiar Todo comienza muy bien, tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo, que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso no te invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Y entonces digo esta fue la última vez que nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete es un pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso no me invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Porque los amigos no se hacen en el amor Amigos no por favor No me llaman a las dos de la mañana No te creo Es por favor El Magno El Magno Y Tse Gracias por ver el video.